Me gusta cantarle a las cosas, me gusta cantarle a la vida Hablar sobre asuntos presentes, opinar como toda la gente Me gusta el color verde aceituna, me trae los recuerdos de sitios Que forman parte de mi vida, lo sueño a la luz de la luna Me gusta sentirme sereno, vivir en la paz que es lo bueno Me gusta cuando tú me dices que juntos seremos felices Prefiero palabras corteses y ver como las plantas crecen Me encanta proteger animales, mis crentes son gentes normales Me gusta reírme de mí, me gusta criticarme a mí mismo Me gusta no llegar al primero, me gusta siempre ser sincero Me gusta el color verde aceituna, me trae los recuerdos de sitios Que forman parte de mi vida, lo sueño a la luz de la luna Me gusta sentirme sereno, vivir en la paz que es lo bueno Me gusta cuando tú me dices que juntos seremos felices Prefiero palabras corteses y ver como las plantas crecen Me encanta proteger animales, mis crentes son gentes normales Me gusta reírme de mí, me gusta criticarme a mí mismo Me gusta no llegar al primero, me gusta siempre ser sincero Me gusta creerme de mí, reírme Me gusta criticarme a mí mismo, me gusta no llegar al primero Me gusta siempre ser sincero, me gusta ser sincero Me gusta, me gusta saludable Me gusta mucho Me gusta, perdiste, me gusta nadie Gracias por ver el video.